En esta quinta edición de Arro Enduro de San Roque habrá diversas categorías como Senior A, Senior B, Senior C37, Master 45, Aficionado y Femenina. Además en esta ocasión existirá un recorrido alternativo de menos nivel. Las inscripciones serán por 45 euros si se realizan online y con pago anticipado. 40 euros para los miembros del club Motocross Enduro Cross de San Roque o del Motoclub Moteros del Sur. El plazo de inscripción se cerrará el viernes 7 de noviembre y la dirección electrónica a la que hay que dirigirse para la inscripción y más información es 3W Enduro Cross San Roque. Quien se quiera inscribir fuera de este plazo le costará 70 euros. También existen dos teléfonos de información, 647-936-807 o 676-576-063. Han sido varias las empresas que han colaborado para la realización de este evento. Ortiz Motos, Gigi Moto Sport, Muriel Racing, Stremere Moto, Promoto, Aerox, El Gato Andaluz, Serian Sur, Salón de Juegos La Cala, Gavira Talleres y Repuestos, Emadesa, Multimedia, Tayod, Ángel e Hijos Joyeros, Restaurante Trollano, Restaurantes Vázquez, Cat Campo de Gibraltar, Desguace de Vehículos, El Rincón de Mola, Tax Asesoría y Gestión, Pongroup Correduría de Seguros, Guadalhorce Servicios Sanitarios, Serigrafía K y K, Gavira Muebles, Hostal Soriano, Gómez Neumáticos y Lavado.